Al despertar En tu piel Tú decides El camino De regresar Otra vez Hacia el mismo Destino Al respirar Miénteme Que tú y yo Somos uno mismo Que mantendrás Por mi bien Ese amor tan prohibido Tú sabes Que Cómo estaba yo Y mi corazón Se sumó Al despertar En tu piel Tú decides El camino De regresar Otra vez Hacia el mismo Destino Al respirar Miénteme Que tú y yo Somos uno mismo Que mantendrás Por mi bien Por mi bien Ese amor tan prohibido Tú sabes Tú sabes Cómo estaba yo Cómo estaba yo Y mi corazón Se sumó Partido en mil pedazos Sabes que Sabes que Solo estaba yo Y mi corazón Y se sumó Se sumó Y se sumó De regresar En el cielo Y se sumó De regresar De regresar Y se sumó Falecié, comenzaba yo y mi corazón Se sumó a partir de mil pedazos Sabes bien, tú solo estaba yo y mi corazón Se sumó, se sumó Tú sabes bien, solo estaba yo y mi corazón Se sumó, se sumó Se sumó, se sumó Se sumó, se sumó Se sumó, se sumó